Y ya poder saludar a Néstor Espósito. Y un loco en la calecita, el tema del álbum del 63 de Pito. Está el querido Néstor Espósito en línea y los saludamos. Néstor, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda, buen día. Hola Leo, buen día, buen día a todas las mesas. Un gusto como siempre con escucharte. Aquí estamos con Carlos Dimari y Francisco Arguello. Bueno, muchos temas Néstor para tratar, espero que el tiempo que tengas un minutito para darnos. Nos sorprendió las declaraciones de Rosati el otro día, enfrentando de alguna manera al ministro de Economía, ¿no? Por el tema de los monumentos de la Corte, que sabemos que son bastante vastos, bastante extensos. Sin embargo, parece que siempre hay tiempo para llorar. Sí, pero lo que dijo Rosati el otro día es solo parcialmente, ¿cierto? Cuando Rosati en un momento dijo que la Corte de Estados Unidos saca 120 fallos por año y que la Corte de Argentina saca entre 12 y 15 mil, eso no es así. Es cierto que resuelve entre 12 y 15 mil expedientes, pero la mayoría de esos expedientes son cuestiones de competencia, es decir, resuelven si interviene el juez Juan o la jueza María, cuestiones de honorarios, es decir, cuánto va a cobrar el abogado por su participación en una causa, planchas del 280, esto de lo que se habló en algún momento de cuando te desestiman una causa, lo que pasó, por ejemplo, con Amado Udú. La condena de Amado Udú no fue revisada por la Corte, la Corte desestimó el último recurso de Udú mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que en dos párrafos, ¿me escuchaste bien, no? Dos párrafos, te dice que el recurso es inadmisible y ni siquiera revisa qué es lo que pasó en el expediente, revisa cuestiones formales y dice que es inadmisible y, como dicen en la jerga judicial, te lo sientan de culo. La mayoría de esas... Un poco, sé que en otro orden, pero un poco lo que le pasó al doctor Rizo y a Quintero en La Rioja con sus amparos por el DNU. Sé que no es lo mismo, pero es parecido al método. Sí, ahí fue distinto porque ahí lo que resolvieron es que no había un caso. Ahí revisaron y ahí sí tomaron una decisión. Ese sí podría ser contado como una de las causas que la Corte resuelve sin resolver. Claro. Porque ahí dijeron, acá no hay un caso, entonces la consecuencia directa de eso es que el DNU hay que partirlo en muchos pedazos y tratarlo cada uno por separado, cuando en realidad los efectos del DNU fueron puestos todos juntos justamente para causar ese efecto que ellos accederaban. Lo que quiero decir es que hay que mirar lo que es el presupuesto de la Corte, medirlo en función de lo que produce y a partir de eso hacer una ecuación casi matemática para darte cuenta que la Corte también es un organismo aquilérmico que el Poder Judicial en rigor, si fuera una empresa privada probablemente le habrían aplicado la motosierra de mi ley, porque si hay un lugar del Estado donde hay gente que parece no cumplir adecuadamente con sus funciones en el Poder Judicial. Sí. Y algunos lo cumplen en demasía, ¿no? Trabajan horas extras. Claro, pero no responden en todo caso al Poder Judicial, sino a intereses particulares o sectoriales, que es otra discusión. Sí, sí. Sí, tenés razón. Tenés razón. Lo raro fue que fue en el mismo lugar donde la propia cara de Caputo le dijo esto. ¿Ellos qué temen que haya un recorte? No, lo que viene reclamando la Corte desde hace mucho tiempo es la autonomía, el manejo de su propio presupuesto, porque ahora cada vez que necesitan una partida para, por ejemplo, aumentar los sueldos, tienen que pedírselo a la Jefatura de Gabinete. Entonces lo que dicen es, bueno, no, nosotros queremos que nos den la plata y la manejamos nosotros, no tener que ir a golpear la puerta a la Jefatura de Gabinete. Esto lo vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo y nunca se lo dan. De hecho, siempre, como en cualquier negociación, presentan presupuestos muy inflados, muy inflados, y después terminan aceptando el presupuesto que, muy recortado, termina saliendo como en la ley de presupuestos. Claro. Sí, seguro. Néstor, hay varios temas para ir por partes. El tema del hijo, antes de meternos en el tema en sí mismo, te quería hacer una consulta, que ayer no sé a quién se la hice también, a alguna persona vinculada a los temas judiciales. ¿Por qué la Nación presenta tanta inquina con el nombramiento del hijo, más allá de que uno comparto ese cuestionamiento? ¿Pero por qué están tan lanzados de una manera tan explícita contra el hijo? La verdad es que no lo sé. Realmente no lo sé. El hijo tiene muchos costados cuestionables, por los cuales probablemente habría que rechazar su pliego como juez de la Corte. Pero más allá de eso, particularmente, ¿por qué lo hace la Nación? No lo sé. Cualquier cosa que dijera sería una especulación y no me parece que esté bien. No, realmente no lo sé. Capaz que juega otros intereses, Néstor. La coalición cívica siempre estuvo en contra, por ejemplo. Sí, la coalición cívica, sí. De hecho, Elisa Carrió es la principal objetora de la candidatura del hijo. Pero compartís conmigo, Néstor, compartís conmigo que es sostenible la negación hacia el hijo que hay de la Nación. Sí, sí, claro. No, no, no. Claramente. No, claramente. Desde la línea editorial a las notas, a lo que publican respecto de los apoyos y los rechazos, sí, claramente, la Nación está en contra. Y no es un dato menor, porque la Nación es históricamente, y también en la actualidad, el diario no es lectura obligatoria en el Poder Judicial. Es cierto que ahora están muy atentos al portal Infobae. Ah, mirá. Los editoriales y la línea de la Nación, la línea de pensamiento de la Nación, es un faro de referencia en el Poder Judicial. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la editorial de Carlos Pagni. Bueno, sí, a veces. Les cuento algo que me dijeron el otro día. Me cuentan que Pagni es algo así como una vía de conexión entre el ala rosatista de la Corte y el kirchnerismo. De la misma manera en que hay un ala lorenzetista adentro de la Corte que parece alinearse a la libertad de avanza de Javier Bidey, con cierta anuencia del kirchnerismo, desde el ala de Rossati también intentan tirar un puente con el kirchnerismo, y en ese punto parece, indican a alguna gente de la propia Corte con la que estuve hablando la semana pasada para escribir un artículo, que Carlos Pagni es uno de esos hombres que sirve como puente entre el rosatista y el kirchnerismo. ¿Y ese puente confluiría en la aceptación del hijo, por ejemplo? No, es por el contrario. Ahí podemos empezar a buscar una explicación a la oposición de la nación, porque el ala de Rossati lo resiste fuertemente, dijo. Dijo, es un hombre alineado con Ricardo Lorenzetti, y Ricardo Lorenzetti es el enemigo público número uno de Rossati y de Serraza. Sí, a ese tema quería pasar ahora, Néstor. Las declaraciones de Rossati y la secretaría creada por él es un duro golpe para los demás camaristas, ¿no? Para los demás jueces supremos. Hablábamos con Luis Arias, ahí me acordé ayer, antes de ayer, y él nos decía que son causales casi de juicio político algunas de las acusaciones que hay intrínsecas en ese documento. En el voto de Lorenzetti no solo hay causales de juicio político, pero probablemente ahí haya la denuncia de delitos. Delitos de tráfico de violencia, de abuso de autoridad, ahí probablemente haya también delitos. Lo que está pasando en la Corte es muy grave desde el punto de vista institucional. Lo que dos jueces de la Corte se peden como adolescentes mandándose cartitas, una más formal, otra menos, es muy grave. Sobre todo por las cosas que dicen y por cómo se cuentan las costillas uno del otro. La verdad que institucionalmente es una cosa preocupante, pero no ya por lo que significa en lo formal, sino porque esos tipos tienen en sus manos tu patrimonio, tu honra, tu libertad, tu salud, y parece que está bien en cumple. Sí. ¿Y cómo viene, Néstor, el poroteo en ese sentido, como decías con Lijo, y el propuesto por Milei, que no parece tener tanto hoy nombre en la... Esto es muy dinámico. Esto es muy dinámico, Leo, pero hoy Lijo tiene prácticamente todo cerrado para ser futuro juez de la Corte. El tema es que no parece ser urgente el tratamiento, la designación de Lijo como juez de la Corte. Probablemente, si se termina el capítulo de la ley base y la ley base sale, entonces después sí el Senado puede abocarse a esa cuestión. Pero hoy no está en la agenda caliente. Entonces, en ese contexto, digamos, Lijo tiene todas las posibilidades de ser juez de la Corte, con algún guiño de los sectores de la oposición. En el caso de Manuel García Mancilla, la cosa parece más compleja, parece más peleaguda. Lijo es un hombre que viene del riñón del mundo judicial, es familia judicial, García Mancilla no. A lo mejor ahí hay que encontrar una explicación a por qué Lijo tiene grandes chances de pasar y García Mancilla menos. Pese a la usina de datos que tiene la Nación, casi todos los días, con casos y casos vinculados a la familia Lijo, tanto al hermano Alfredo Lijo como a la exmujer Lijo también, ¿no? Cualquiera que haya pasado 15 minutos por los tribunales de Comodoro Pi conoce por lo menos 10 historias diferentes que le han contado, que le contaron porque le contaron y que vincula a muchos de los personajes de los cuales la Nación habla todos los días. ¿Y vos decís que pese a eso obtendría los votos en el Senado? Sí, sí. O sea que hay un acuerdo férreo que es más profundo que el agua que uno ve por arriba. Sí, sí. Sí, claro. Cuando planteas ese tipo de cosas te encontrás con explicaciones de todo tipo, de que Lijo es un hombre aprobado por el macrismo, de que Lijo es un hombre consensuado con el kirchnerismo a través de Lorenzetti, que la oposición, la coalición cívica tiene poco peso en el Senado como para voltear, no que haya acuerdos parlamentarios para que finalmente termine siendo Lijo y otro que va a poner el peronismo en su variada forma. Con cada uno que hable en este tema te cuento una versión distinta. ¿De quién se habla de una propuesta del peronismo? Yo no tengo un nombre, sí tengo un género, va a ser una mujer. Va a ser una mujer. Una mujer, eso te iba a decir. Se rumoreaba el nombre de una mujer estos días, sí. Sí, yo no tengo el nombre, pero sí lo que me dicen es que la excusa para limpiarlo, para sacarlo de la competencia a García Mancilla será esa. Que es necesario que haya una mujer. Es que también lo tiene que ver, pero... Lo tendría que ver y cuando empiecen a hilar más fino Néstor y empiecen a hablar de la disidencia de la diversidad de géneros también, ¿no? Que también debía estar expulsada en la Corte. Sí, claro. Si vos recordás el decreto 222 del 2003 que firmó Néstor Kirchner cuando produjo la renovación de la Corte Menemista y parió la mejor corte de la que yo conozco en 30 años que voy a tribunales es aquella corte de 7 con Haidt, Petraki, Carmen Arjivay, mi modelo de juez de acá a la China, Raúl Zaffaroni, Ricardo Rosetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Hayton de Olasco, esa corte que era una corte de lujo. En aquel decreto ya se hablaba de la cuestión de género y que tenía que estar representada la cuestión de género en la Corte Suprema, que tenía que haber mujeres en la corte. Seguro. Y había variedad ideológica ahí, porque Carmen Arjivay era más izquierdista, y había uno de cada palo, sí, claro. Sí, pero en esa corte había, si bien había algunos personajes que todavía persisten, había una transparencia intelectual mucho mayor a la que hay ahora. Carmen Arjivay, con una idea determinada, terminó votando en algunas causas de esa humanidad en contra de lo que eran sus propias convicciones ideológicas y políticas, porque se tenía que, en derecho, correspondía a votar lo que se estaba votando. Entonces tenía una estatura y una altura moral tan alta que le permitía hacer lo que debía hacer y no lo que quería hacer. Eso hoy en la corte prácticamente no pasa. No pasa. Néstor, hablando de cuestiones de género, cuando se critica tan fuerte y duramente por estos días, y en general el macrismo lo ha hecho también en su periodo de gobierno, al Ministerio de la Mujer, y yo pienso, del 2012, corregime vos, Néstor, porque es una presunción la que te estoy brindando, se ha hecho mucho por la cuestión de género a tal punto que se ha puesto en el código cosas que antes no estaban. Crímenes que hoy se juzgan de una manera distinta por la labor que hizo gente del Ministerio de la Mujer, sin ir más lejos. Incluso la última ministra también tuvo que ver con la redacción de estos temas judiciales muy complejos, que hoy, gracias a Dios, están en el código y pueden permitir tipificaciones que antes no existían. Entonces yo me pregunto, esas críticas son vacías y son mentirosos, además. Lo que veo es que nadie se puede defenderlo de esta manera. Digamos que el clima de época le juega muy en contra a la perspectiva de género, pero mirá, la perspectiva de género está incorporada casi como una parte más del ideario colectivo. De hecho, ayer se estrenó en una de las plataformas de televisión la serie sobre Nair, la chica esta de 19 años condenada a prisión perpetua por matar a su novio. Claro, con la perspectiva de género. Hay un recurso en la corte para revisar el caso justamente apuntado a que en el juicio en el que fue condenado no se contempló la perspectiva de género de una mujer sufriendo ante una situación de una relación afectiva con un hombre. Esto no se contempló, entonces le aplicaron perpetua sin tomar en cuenta la perspectiva de género y eso es motivo de discusión hoy en la corte. Claro, sí, lo mismo pasó con un caso de una persona, un joven que mató a su novia y fue absuelto cinco veces. El crimen había pasado antes del 2012, pero después se pudieron volver a revisar las pruebas, no el hecho en sí, pero las pruebas con perspectiva de género y esa absolución le fue revocada y está preso. Sí, igual cada, en esos casos puntuales hay que mirar muy finamente lo que dice el expediente porque con alguna, con algún talibanismo respecto de perspectiva de género, de garantismo, el punitivismo o lo que sea, se pueden cometer grandes injusticias. Sí, 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 y hay internas también, hemos asistido internas, por ejemplo, pensadas como Rita Segato y Zaffaroni con respecto a estos temas. Claro, claro. Néstor, ¿cómo crees que va la suerte del DNU dentro de la Corte? ¿Navega al Garete o va para algún lado? Viento en popa y con mucho viento a favor. la Corte decidió que el DNU siga vigente. Cuando tomó esa decisión en el caso Rizzo, la Corte lo que hizo fue decir el DNU todo junto no lo vamos a declarar inconstitucional. Vengan tema por tema y ahí lo vemos. Pero todo junto no. Y el todo junto no significa que el todo junto sigue vigente y que para derogarlo tenés que ir tema por tema y para que haya tema por tema tenés que recorrer todo el espinero judicial. Primera instancia, Cámara de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema. Todo eso es tiempo. Durante todo ese tiempo el DNU sigue vigente. La Corte jugó claramente a favor de la vigencia del DNU. Y esta interna que vos señalabas en la Corte ¿no sirve para que haya alguna objeción con respecto al gobierno de mi ley y haya gente que propende más a darle una mano y gente que no? No, hoy hay mayoría automática. La Corte al igual que pasaba en el tiempo de Carlos Menem hoy tiene una mayoría automática que en este caso es de tres en aquel edad de cinco pero Rosati, Rosenkrantz y Maqueda hoy conforman la mayoría automática. Cuando mi ley dice en la Corte hay tres que no me quieren se refiere a ellos tres. Por eso es que decidió limpiarlo a Maqueda. Maqueda cumplía 75 años de 23 de diciembre le podía perfectamente haber pedido la reválida para que siguiera cinco años más. Sin embargo, casi un año antes le avisó que se iba jubilado. Con lo cual ya rompió esa mayoría. Sea lo que fuere que pase con los candidatos, esa mayoría de tres a fin de año se rompe. Y ahí mi ley empieza a construir o busca construir su propia Corte. Claro. Pero la Corte hasta ahora le es favorable. Vos decís que tiene tres que le votan siempre a favor que serían Rosati, Maqueda y quién más? Y Rosencrantz. Y Rosencrantz. Pero mira, Leo, siempre que veas lo que hace el Poder Judicial, cualquiera, en cualquier instancia, nunca lo pienses en función de a quién beneficia. Si no, pensarlo en función de cómo se beneficia a sí mismo. Porque el Poder Judicial tiene como característica saliente que lo primero que le interesa es su propio beneficio. Y después, si eso lo consigue siendo funcional a un gobierno o cascoteando a un gobierno, esa es una herramienta. Pero el resultado final no es beneficiar a otro. Es obtener el propio beneficio. Seguro. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta para el amigo. No, no, ya está. Sí, pasamos por todos los temas de importancia salvo que nos quiera dejar alguna prohibición, Néstor. No, mira, te cuento una cortita porque sé que ustedes como yo tienen historia y tienen memoria y van a saber de qué hablo. Ayer se confirmó la prescripción de 16 causas por presunta corrupción de un señor que se llama Víctor Alderete. Por si ustedes no lo recuerdan, Víctor Alderete fue el titular del PAMI en el tramo final del gobierno de Carlos Menem. El expediente en el cual se acumularon estas 16 causas es del año 2000. Alderete fue titular del PAMI entre el 97 y el 99. Es decir que esa causa lleva 24 años en la justicia y ayer terminaron todas esas 16 expedientes todos prescritos por el paso de tiempo, es decir, impunes. Dejé cuando quieren, pueden. Sí, sí, y lo mismo deben estar esperando, creo yo tengo entendido también, Néstor, que Cavallo tiene una causa que un pedido de prisión de 8 años que está en la Corte Suprema esperando el fallo. Sí, y además yo me ganó un pedido de revisar los papeles ahora, pero creo que también hay una causa vinculada o con armas o con Río Tercero en la que también había una condena. Yo debería revisar los papeles porque ahora si de memoria no lo recuerdo, pero sí, sí también hay ahí algo pendiente. Bueno, la Corte todavía tiene pendiente resolver la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Claro, algunos aspectos a la Rúa lo habían dejado afuera. La Rúa quedó afuera, pero ahí hay dos funcionarios, Mató y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, están condenados a la espera hace como dos años de que la Corte deje firme o revoque y de eso depende de que vayan a prisión o no. De hecho, la semana pasada sacó un fallo de un condenado a cinco años y nueve meses, un policía también, y sacó ese que lo postergó lo de Santos y Mató. La Corte tiene en sus manos una causa que lleva 22 años y que tiene que ver con la caída de un gobierno y no la resolución. ¿Vos creés, Néstor, que los agentes policiales de hoy, dirigidos por Burrich o en la ciudad por Waldo Wolf y Kravitz, tienen alguna cautela cada vez que hacen movimientos en contra del pueblo? Yo, si los veo aparecer por la calle me cruzo de vereda. es lo más aconsejable, me parece, ¿no? Por la duda. Bueno, Néstor, te agradecemos como siempre por el tiempo, sabemos que estás como siempre ocupado. ¿Dónde estás? ¿Estás en la TV Pública? ¿Qué pasó? ¿Se cerró finalmente? No, la TV Pública se echaron, la TV Pública me echaron junto con otros compañeros. Estoy, volví a Crónica, volví a Crónica al mediodía y a la noche y estoy, bueno, trabajo en la Agencia de Noticias Argentina, estoy haciendo algunas cosas en Radio Espléndid y por supuesto en Tiempo Argentino en el Diario Cooperativo que es mi orgullo y mi camiseta. Te leemos todos los domingos, Néstor, como siempre, nos brindás buena información y sos tan amable con nosotros a dar tu tiempo y lo que conocés de estos temas y no nos dejas muy optimistas pero es la realidad ¿qué le vamos a hacer? Hay algunas que son peores. No se la agarren con el cartero por favor, les pida. No, no, porque en este caso se llama más de dos veces. Néstor, fuerte abrazo. Un abrazo grande, gracias.